Están en el día a día, en este caso, generando capital, generando empleo, pero que tienen una posición nacional de las empresas que generan empleo y que venden en el mercado interno. Vamos a saludar al titular de la cejera, el querido Marcelo Fernández. Marcelo, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. Jorge, ¿cómo estás? Un saludo a todos los gente de Cagneco. ¿Cómo estás vos? Bien, no sé. Bueno, yo, a ver, en lo personal, no voy a cambiar mis ideales que tengo hace, por un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, así que yo estoy devastado, pero resiliente. Es decir, a mí, ¿viste? Como digo yo a mis amigos parientes que votaron todo a mi ley, le digo, a mí no me digas que hay que esperar, que hay que... No, no. Si un cirujano va a operar a mi vieja con un cuchillo oxidado, te digo, discúlpame, no espere que yo apoye eso. Pero bueno, supongo que vos, que te conozco hace tantos años, no debés pensar muy diferente, pero ¿cómo están parados ustedes los pymes? Bueno, Jorge, lamentablemente tenemos que montar esa nota porque vos sabés que estamos de acuerdo con el libre mercado. ¿Cómo es la libertad? Me diste vuelta a todo. Claro, nosotros, este, estamos... No, mira, la verdad es que primero, a ver, primero la coherencia, ¿no? Si quiera, siempre está todo... No sé si lo podemos, lo pudimos hacer, pero tratar de tener coherencia. ¿Qué significa? Todavía no sabemos ni quién coño va a estar en la área nuestra. Claro. Con lo cual, imagínate que no podemos salir con quién vamos a hablar, porque sabemos que el presidente, si no lo vimos Alberto, que la verdad que, entre paréntesis, lo consideraba un amigo. Fue él el que en 2005 me llamó para que fuera diputado nacional. Lo vi mil veces, pero bueno, durante estos cuatro años, salvo en algún acto oficial, nunca pude hablar con él. Así que imagino que mi ley se irá a la misma tesitura. Mucho más afianzada, no tendremos diálogo con el presidente, pero sí con los funcionarios. Y no sabemos quién están, no sabemos qué secretaría va a quedar. Porque fíjate que los medios están hablando todos de economía, de capital humano, pero nadie habla de industria, de producción. ¿Qué va a ocurrir con esta área no sensible? A ver, hay que reconocer que veníamos desde cuatro años del gobierno de Macri, dos años de pandemia, nos veníamos recuperando, pese a las vicisitudes y a los errores que pudo haber habido, de la inflación, veníamos recuperando. Obviamente las elecciones nos puso un pie en el freno, porque Jorge, lo hemos hablado, quienes tenemos todos los años de democracia, pero habiendo votado, no solamente habiendo vivido, sino habiendo votado también los 40 años de democracia, en todas las elecciones, sabemos que los presidenciales siempre traen sus obras económicas. Esto siempre fue así, salvo que estuviera muy cantado que seguía el mismo gobierno o el mismo político, el mismo color político. Es decir, cuando había cambio, siempre había que no, que vamos a revisar, que no, que cambiamos de izquierda, bueno, al centro, al medio y adentro. Y bueno, pero veníamos bien. Ahora, obviamente, bueno, tenemos que ver el once, las medidas, ya vimos el dólar a 500 pesos, hablan de un dólar de 6.50, la verdad que es una bruta y bruta devaluación, bestial, hablan de frenar un montón de temas como la obra pública. A ver, lo que no he escuchado, Jorge, sobre todo en los medios masivos, seguramente, muchos lo han dicho, la obra pública en el interior del país y en muchas regiones es la que moviliza la economía. Porque la obra pública permite que el trabajador compre ropa de trabajo a su empresa, es que consuma al mediodía porque come en algún bar de la zona, ese restaurante que tiene a todos los empleados públicos, invierte en cosas para su restaurante, los proveedores de ese restaurante que recibe, bueno, para no ser muy extenso, es dinamizador de la economía de todas las regiones. Y parar la obra pública, no solamente son la tarea de 200.000 puestos de trabajo, como dicen, de la construcción, sino que es frenar el movimiento económico de una región. Esto es lo que hay que resaltar. Yo creo que es lo más importante, porque no para la obra pública y se solucionan los problemas. Genera un despelote en todo el entramado productivo que genera la obra pública. Todo el mundo te dice que la obra pública es justamente dinamizador de la economía. Entonces, vamos a frenar algo, yo no digo que por ahí hay otras partidas, hay que revisar, tendrán que ver los planes sociales, lo que vos quieras. Pero parar, la obra pública, no solamente puede ser necesaria porque es una buena infraestructura, sino que es gran dinamizador y el Estado en esto colabora, hace un bien para la sociedad por la obra pública, pero también hace un bien económico y productivo, porque genera dinamismo en cada región. ¿Dónde se va a imaginar? Lo que puede ser un túnel, un gasoducto, un puente. Bueno, pero viste que Diana Mondino dijo ¿por qué el Estado tiene que hacer un gasoducto? O Milley dice hay que bajar 15 puntos el gasto, entre ellos cero obra pública. Si no es negocio, el privado no tiene por qué hacerlo. Por eso digo, creo que... A ver, a mí me gustaría saber qué se va a hacer, por eso estamos teniendo el tema de la coherencia, no decir nada, y sos un amigo, soy uno de los pocos medios que me han matado estos días para hablar, porque uno no quiere hablar porque no sabe, en definitiva es lo que se dice, después cuando uno se sienta en la decisión de Rivadavia, hay que ver, porque vos digas, de dinamitar el Banco Central tenemos presidente. Sí. Entonces digo, por eso, me parece que todos somos guapos, hasta que nos tenemos que enfrentar. Yo sabés cuántas veces desafía Tyson en el baño de mi casa. Sí, incluso ya, Marcelo, ya los gobernadores, hasta los mismos de Juntos por el Cambio, ya se pusieron en alerta, ¿no? Por eso te digo, a ver, pero por eso digo, y quise graficar para que no entiendan a los oyentes, un poco burro, pero ¿sabés cuántos gols le diste al Dibu Martínez en el jardín de mi casa? Claro, un estadio con 50.000 personas, capaz que me tiembren las piernas y no puedo patear el penal. Entonces digo, a ver, yo creo, no es porque uno quiera defender nada, sino decir la realidad. Yo me parece que hay que esperar, el lunes, no nos olvidemos que se está discutiendo poder, es un presidente que si bien hay que reconocer que tuvo el 56% de los votos, no tiene una infraestructura política para poder defenderlo, y depende de otros partidos políticos. Entonces puede ser que esté, en un momento, tratando de demostrar que lo tiene el poder, y tratando de decir que va a ser lo que... Porque estoy convencido, y conozco, porque es un amigo, Guisamo Franco, Guisamo va a negociar con el peronismo, y vos al peronismo... Yo te diría que es el único político de raza que tienen ahí, es Guisamo Franco. Bueno, imagina, fue presidente del Banco Provincia, de Daniel Scioli, que lo conozco hace muchos años, en eso de la militancia, cuando también estuvo en Capital, en Provincia, en la época de cuando hizo el partido político, bueno, en fin, y él va, eso lo sé, y aparte tiene diálogos, conoce a dirigentes del peronismo, y va a tener que negociar, y vos te parece que el peronismo va a poder acompañar, parte, no digo todo, parte de lo que se dice, imposible. Entonces, me parece... ¿Sabés lo que me dijeron? Perdón que te interrumpa, Marce. No, por favor. Me contaron en el mercado, que incluso cuando él sale a hablar del dólar a 6.50, es para parar la locura de los Caputo y compañía que quieren un dólar mil, mil y pico. Le salió a frenar, les hizo lobby para frenarle un poco el desastre que sería un dólar a mil mangos, ¿viste? ¿Te imaginas? Claro. También lo está haciendo para frenar a Macri. Ah. En muchas de las decisiones, el trató de frenar a Macri, por eso, trató de imponer candidatos propios en diputados, ¿viste? Que le querían poner a ritondo sí o sí. Bueno, Macri está muy enojado con Franco, esto es una incidencia. Correcto. Supongo que me da la solución porque, claro, si no iba a ser el dual de Kirchner o el Cristina de Alberto, pensaron que venía con esa, Macri venía con todo, diciendo, gané yo, ahora manejo yo. Y como en política todo habla y trasciende, seguramente, si vos lo sabías, yo que estoy hablando con vos, lo sé, te imaginas eso, que están todo el día ahí. Entonces, lo que están tratando es, me parece, en una primera etapa, frenar esta ambición de Macri. Es decir, yo gané, pongo todo y están tratando de construir. Por eso digo, a ver, obviamente que no va a ser nada bueno ni nada de lo que esperábamos lo que va a ocurrir, pero yo te diría, Jorge, por prudencia, esperemos el lunes. Y me parece que el lunes vamos a tener un programa claro hacia dónde realmente quieren ir porque temo que algunas declaraciones pueden ser mediáticas, pero hay que ver si realmente después, cuando llega, ya hay una que ya no es, que es la casta. La casta la necesitó y la va a tener que poner y la va a tener que poner al servicio de su gobierno porque necesita la política y los que se dedican a la política. No hay tantos funcionarios libres en nuestra, digamos, en nuestra Argentina querida para que decir yo presindo y con nombro 22.000 funcionarios que necesito, pues son 22.000. Imagínate, no creo que tenga 22.000 libertarios, va a tener que recurrir y muchos de los que están, incluso si me ponen muy contento, porque hablamos que queremos hacer un país en serio, si ojalá acepte, Guillermo Michel sigue en aduana. Ah, mirá vos. No sé si lo viste, no sé si lo leíste. No, todavía no, todavía no lo sabía. Bueno, están hablando de Guillermo Michel podría estar la posibilidad, lo conoce muy bien Guillermo Franco, estaría la posibilidad que Guillermo Franco continúe en aduana. Entonces digo, por eso, por eso, vos no vas a poder tener, viste, esa capacidad de decir, bueno, yo no quiero a nadie, no le hablo a nadie y armo mi propio gobierno con 22.000 funcionarios, vos no duras nada, Jorge. Entonces digo, me parece que el lunes probablemente, en algunas cosas seguramente van a ser como dijo, y otras va a tener que sentarse, replantearla y va a tener que decir, bueno, por acá no es como te dije, ya reculó con el Banco Central, ya reculó con la dolarización, ya reculó con un montón de cuestiones, va a recular con los planes sociales. Yo te doy un adelanto, yo creo que en marzo vamos a tener 200.000 o 300.000 planes sociales más. Inclusive ya lo anticipó la gran Carolina Stanley, ¿no? Marcelo. esta señora, que no me acuerdo cómo se llama, el capital humano, va a tener la billetera floja, es decir, ella va a poder, ¿qué quiso decir? Ahí ya reculó que no va a cortar con los planes sociales, porque a ver, no creo que sea tonto el presidente ni los que estén alrededor sean tontos, yo elimino todo, hago todo, y la gente se entusiasmó, viste, la seguridad que va a poder cortar la casa, así que la calle va a ser de la gente y no de los piqueteros, todo eso, viste, vindo para los oídos. El tema de Jorge, en esta Argentina, ¿cómo lo llevas adelante? Entonces, por eso digo, me parece que el lunes vamos a ver cuánto de lo que se dice hoy se hace, porque no todo lo que dicen que van a hacer es realizable. perfecto, escúchame, para cerrar, ahora yendo a lo propio, al mundo PYME, primero, es correcto este dato que tira la Cámara Estadounidense Argentina de Comercio de 60.000 millones de dólares de deuda por importaciones, de los cuales el 60% es intraempresa, es decir, habrá que mirar los autopréstamos ahí, y que las PYME estarían con una deuda de más de mil y pico de millones de dólares, ¿qué hay de cierto y cómo pega todo esto, Marcelo? A ver, primero que la Cámara me parece barra que nos informe a estos trabajos, eso es, digamos, es investigar y calcular en el sector privado muy difícil, porque te tiene que dar información el sector privado, ellos no lo pueden saber eso realmente, porque yo, por ejemplo, no informé a nadie ni deuda que tenga con el exterior o no, así que, eso por un lado, por el otro te digo que me parece, yo sí te lo puedo afirmar, por un tiempo largo se acaba el estado del dólar oficial, es decir, quien tenga deudas va a tener que poner dólares propios, esto que venía hablando Jorge, no sé si recordás que me ha sacado siempre, como siempre me ha sacado gentilmente al aire, cuando vino Massa, yo propuse los dólares propios el tipo de cambio estaba un 60%, un 70% y el Banco Central en el año 2022 ya anunciaba que no tenía divisa, bueno, lamentablemente no se implementó, creo que ahora va a ser de facto, es decir, como no va a haber dólares, como no va a haber dólares oficiales, ¿cómo vas a pagar al exterior? ¿Cuántos dólares? El tipo de cambio Dios dirá, pero vas a tener que conseguir los dólares para pagar tus deudas, entonces que sean 60.000, 30.000, 20.000, en esa picardía de tenerlo al dólar oficial barato para que me paguen y yo me genere las ganancias afuera y después las vaya a buscar, para mí se corta, no porque sea una cuestión de gobierno, sino porque es una cuestión de facto, no hay dólares, no hay, y si no hay y vos querés seguir laburando, ¿cómo vas a hacer? Vas a tener que poner vos los dólares, porque el Estado no lo va a tener, no lo va a conseguir y es verdad que hay una deuda grande, hablaban de 20, 30.000 millones, que es raro que ya se duplicó tan rápido, de los importadores eran entre 20 y 30.000 de mil millones de dólares de ciras aprobadas que no se pagaron, yo te digo, esa plata no está, si nosotros no nos ponemos la barba en remojo y empezamos a buscar dólares propios y bueno, lamentablemente, obviamente, se van a tratar los precios, pero la única manera de seguir trabajando y lo ven y diciendo este no economista, este no formado ni en una universidad que soy yo, hace un año que vengo diciendo, si no hacen que la producción empiece a conseguir los dólares y ponga dólares propios, no tenés manera de salir adelante porque si dependés del Estado no vas a poder, no va a haber. Claro, esta vez no va a haber. ¿Y cómo está hoy por hoy la cadena de pago, la provisión? ¿Cómo estás con todo eso? ¿Cómo están? Mira, todo es un despelote, viste, te llaman los proveedores, todo el mundo está asustado con el día de mañana, te llaman los proveedores y te dicen que no te van a poder entregar, viste, mercadería, que le pagues a dos días, tres días, la verdad, es un tiempo de porquería para la PyME porque la PyME eso, si yo llamo a Jorge Chamor y le digo que lo entregué ayer, me debe más, me dice, vos estás loco, me dice, toma, venílo a buscar, en cambio nosotros no podemos porque son materias primas y ya las procesamos, entonces nuestro proveedor nos pone las condiciones y la PyME no le puede decir no, no te compro porque es monopólico, no producís, muy bien, te pasa con los minerales, vos querés cobre, ponela si no lo tenés, yo proceso, me cambian las reglas de juego en el medio, hago un cierre, que vos sabés que fabrico cierres, le entrego a mi cliente que fabrica vaquero y le digo, escuchame, mirá, dice que te pasé un precio y ahora me debe dos veces más, entonces digo, bueno, y me como los cierres, me como los cierres, entonces, estamos en una situación complicada, pero por eso digo, yo quiero ver el lunes y después, bueno, ver qué va a pasar, si va a haber crédito, si la banca pública va a asistir, si va a estar presente, no. Y puede pasar, Marcelo, que alguno de ustedes cerró a 3.50 y el lunes vas a comprar, reponer y tenés que pagar 700, ¿eso puede pasar? Obvio, obvio, a ver, y encima, si vos le diferiste el pago un par de días y tuviste devaluación, te van a mandar la nota de débito que la mercadería sea entregada y con tu cheque ya dado, que era postdatado, es decir, para poner el 15 de diciembre al dólar tal, si llegó a aumentar, te va a decir la gran empresa, mirá, disculpame, pero me debés más porque hoy cuando acredité el cheque tengo menos dólares. ¿Y sabés qué pasa? Vos no le podés decir que no, Jorge, esto es lo que nunca se pudo discutir en Argentina y mirá que lo hablé con cada secretario de comercio que estuvo. Me quería decir, escúchame, por favor, no permitan que nos dolaricen las alturas porque el tipo que te pone la cláusula de dólar, ni importa si vos le pagas dos días de pago, de algo. Siempre se asegura tener su utilidad en dólares que por otra parte, Jorge, no se le evalúan los salarios, no se le evalúa la luz, el gas es el mismo día. Pero ellos sí te devalúan el 100% de la mercadería entregada, o sea que ganan fortuna, ganan fortuna, ¿entendés? Siempre se han adaptado. Y la PYME, como te dije, te imagino un fabricante de zapatos que se llama El Comercio y le dice, mira, ¿viste los zapatos que te entregué la semana pasada? Ahora va a la entrega y me llamá porque me aumentaron a mí. Y el tipo ya los vendió y ya cobró la tarjeta y dice, ¿qué? Entonces, ¿qué hace el fabricante de zapatos? Se jode, se jode el fabricante de zapatos porque los químicos, no sé, los productos primarios le ajustan el precio y él no puede hacerlo a su comercio que encima le vendió a 30, 40, 50 días. Bueno, estamos en un panorama entonces complicado. Sí, por eso digo, a ver, veníamos bien. Una pena que seguramente habrá que corregir cosas. Yo no creo que haya, hay que corregir todo drásticamente. Yo creo que sí hay que, digamos, sincerar el tipo de cambio y dejar que funcionemos con nuestra propia operatoria, Jorge, que nos ayuden con nuestra propia operatoria. No podemos, ya, no fue mal en el 2023 esperando el Estado porque no había. Y, bueno, viste que faltan insumos, que dicen que no hay producción, bueno, no es verdad porque muchas iras salieron y se importó mucho, pero no era toda la que pretendía el empresariado. ¿Entendés? Marce, la última y ya te libero la pregunta, ¿hay riesgo de pérdida de puestos de trabajo en el mundo pyme? Y si es así, ¿cuánto se calcula? Mirá, el riesgo va a haber en la medida que todo lo que se dice, como te dije, aquí no está el lunes, se cumpla, como te dije, la hora pública, las restricciones, el tipo de cambio. obviamente es peligroso, si esto ocurre, no te puedo decir, pero seguramente vamos en camino de que muchas empresas que estaban con alguna situación económica riesgosa, se terminen de cerrar y, bueno, obviamente, despedir a su gente. Esperemos que esto no ocurra y esperemos poder sentarnos en una mesa a conversar con las nuevas autoridades. Tenemos que saber quién, yo sé que Jorge Chamorro hoy conduce este programa, pero yo sé que un caño va a ser en la industria la semana que viene. Sí, tal cual. No, no te hagas problema que yo tampoco sé qué voy a hacer el año que viene. Así que estamos todos parecidos. Bueno, Marcelo, seguiremos como siempre en contacto, hemos pasado todo, Menemimo, Martínez de O, Macri, Cavallo, ¿qué va a ser? Hay que seguir para adelante. Te mando un abrazo y gracias por atenderme. No, gracias a vos por el contacto y un saludo a todos de acá, Nico, gracias. Igualmente, igualmente. Bueno, Marcelo Fernández, presidente de la histórica Sejera, la Confederación General Económica de la República Argentina que aglutina a las PYME básicamente y a las empresas nacionales que viven del mercado interno, del empleo interno. Bueno, ahí está el panorama, ¿no? Como vemos, gran incertidumbre y a la espera de ver cómo se define todo esto. Un poco lo que hablábamos en la apertura del programa.